37-53, dirigidas a Juan Carlos Lozada o a Julio Correal, o a la oficina de Ciudad Teatro. ¿Qué tienen que enviar? Pues lo que tengan para mostrar, DVD, CD... Ahí están, profes, en la página del festival que es www.festivaldeteatro.com.co están los requisitos de la convocatoria, así como en el grupo de Facebook del Festival Iberoamericano de Teatro. Al igual que se ha mandado por todos lados, gracias a una labor de prensa increíble de Margarita Posada y de Lucrecia, que están aquí con nosotros. Ah, Lucre, lo máximo. Ido, Lucre... De hecho, ya en un solo día, desde que se mandó la convocatoria, han llegado mails de todas partes de Colombia, de Barranquilla, de Cali, de Pereira, de muchas bandas colombianas que vienen en el exterior, no sé, que seguro ustedes conocen, por ejemplo, el caso de Huatuzzi, una banda de club colombiano en Australia, una banda colombiana en Alemania, una banda colombiana en Puerto Rico. Vamos a ver si logramos repatriar todo ese talento y tener de verdad una muestra enorme de lo que pasa en la música colombiana, que no se hace solo en Colombia, sino en otras partes del mundo también. Escuche. Gracias.